Preguntarte, ¿vienes de un buen momento en lo personal? ¿Marcas también en la Liga? ¿Eres el líder de goleo en este torneo? ¿Estás pasando por el mejor momento de tu carrera? No creo que sea el lugar ni el momento para hablar de lo personal. Estamos de cara al partido más importante, creo que como grupo, para muchos de nosotros, si no se separa todos, es la final continental que podemos llegar a levantar. Entonces, en lo personal no es algo que te pueda responder hoy. ¿Siguiente pregunta? ¿Qué tal Juan? Luis Rodríguez del periódico El Universal. Cuéntanos, ¿cuáles son las fortalezas de Pumas para afrontar esta final de la Liga de Campeones de Aconcapa? El equipo. Creo que, si hablamos puntualmente de algunas situaciones, creo que la actitud, el juego, el fútbol, son parte de estas virtudes que nos trajeron hasta donde estamos hoy. Vamos a tomar la siguiente pregunta online. Alex Caminer, adelante. Muchas gracias. Hola, Juan. Alex Caminer para Fútbol Sin Códigos te saluda. Preguntarte un poquito, ya sabemos un poquito la trayectoria que has tenido, los goles que has tenido tanto en el torneo local como internacional. En el 2018 fuiste compañero con Javier Arriaga en Barcelona Sporting Club. Ahora tienes esta rivalidad, uno, usted en la Liga MX y el otro en la MLS. ¿Has podido hablar con Javier Arriaga? ¿Han apostado? ¿Han hablado algo sobre este partido? Muchas gracias. No, todavía me debe la camiseta. Le dije que le cambiaba la camiseta y luego no se pudo. Mañana tampoco creo que se pueda. Pero la verdad que con Javier tengo los mejores recuerdos, compartí con él. Y luego, por circunstancia, que es el fútbol mismo, hemos pasado por, bueno, en mi caso, él desde ahí vino, desde Barcelona vino directamente aquí y yo he pasado por otros clubes. Entonces, siempre tengo el mejor recuerdo de él y, bueno, la verdad lo aprecio mucho. Yo sé que es muy buena persona y, nada, me alegra que le vaya bien. Siguiente pregunta con Orlando Castelán. Adelante. Gracias. Buenas tardes, Juan Orlando Castelán, de Servicio Informativo Deportes. Juan, hoy usted está en una instancia de marcar con un buen marco el ganar un título internacional para la institución, para ustedes mismos, para aquella afición que siempre nos ha apoyado en las buenas y en las malas. Hoy el equipo de universitario tiene más hombres que nombres por ese equipo de entre juventud y experiencia para poder sacar mañana ese título que quieren y poner en alto, seguir poniendo en alto la liga mexicana en la CONCACA. Sí, creo que, bueno, estamos como equipo en un momento para demostrar la jerarquía que tenemos. En cuanto a después, lo que puedan decir, la rivalidad entre el Liga Mexicana, MLS y demás, es algo que no es una materia que a nosotros nos interese. Lo único que nos interesa a nosotros es dejar la institución en el lugar donde debe estar y a nuestra carrera, en nuestra profesión, en nuestros nombres propios también, porque salvo por lo que trabajamos, salvo lo que queremos, lo deseamos, y lo estamos intentando acomodar el lugar. ¿Alguna otra pregunta aquí en el salón? Ok, vamos a tomar dos preguntas más online. Carla Aldana, adelante. Hola Juan, buenas tardes. Carla Aldana, del periódico Publimetro. ¿La presión aumenta para Pumas al ser el último equipo mexicano que perdió una final de la Liga de Campeones de la CONCACAF en aquel 2005? No, 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 la verdad que no, la presión no. En ningún momento está condimentada por esa situación que nada respecta a nosotros como grupo. Son muchos años, creo que hasta la misma competición ha cambiado el formato, la Liga competía en otros campeonatos internacionales, ahora no, entonces creo que es una anécdota nada más. Finalizamos con Omar Flores. Hola, ¿qué tal? Juan Omar Flores de ESPN Digital, buenas tardes. Preguntarte, y mencionaste hace rato que como grupo se ha conseguido este logro, al inicio de la temporada pensaban que iban a estar en este escenario, en la final y en el repechaje. No, no, escuché la última parte. Sí, si al inicio de la temporada ustedes como grupo pensaban que iban a estar en este escenario, jugando la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, y tres días después, cuatro días después, jugando el repechaje. Sí, 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 la verdad que sí lo pensábamos. No te voy a mentir, está en nuestra cabeza el interventar todo para lograr los objetivos, que era jugar la final, llegar a la Liga. Hoy estamos en camino, bueno, una vez llegado a esta instancia, nuestro objetivo es salir campeón, obviamente, ¿no? Y bueno, dentro de tres, cuatro días tenemos otro compromiso muy importante. Pero sí, si me preguntás si lo vislumbrábamos o lo pensábamos o no, o íbamos partido a partido, no, obviamente sí íbamos. Sabíamos que teníamos que pasar octavo, cuarto y semi para poder llegar hasta acá, pero es algo que está en nuestra mente, el conseguirlo. ¿Cómo? Bueno, trabajando todos los días, cada partido hacerlo de la mejor manera, dadas las circunstancias, no claudicar, insistir y confiar. Creo que lo hicimos desde el, si no me equivoco, el 26 de diciembre del año pasado que nos juntamos. ¡Suscríbete al canal!